Y en más de China, en otras noticias, igual de China, pero en otra nota, hay ciertas restricciones que está teniendo China para hacer préstamos económicos a América Latina. La pregunta sería, ¿por qué China restringe préstamos a América Latina? ¿Cuáles son las claves para entender estas restricciones de estos préstamos a la región? Bueno, bueno, vamos a decirlo. El escenario parece estar cambiando porque en los últimos años China había estado siendo el acreedor principal en América Latina. Incluso le decían la diplomacia de la cartera y con la diplomacia de la cartera China llegaba a sustituir un poco a los organismos financieros internacionales. Entiendes, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, así como el Banco Interamericano de Desarrollo, justamente con intereses más baratos y con plazos más flexibles. Sin embargo, la cosa va cambiando. De acuerdo con un reporte del Centro de Análisis Diálogo Interamericano y la Universidad de Bosco, por primera vez en 15 años, los dos mayores bancos institucionales de China, el de desarrollo y el de exportación e importación, no hicieron ya nuevos préstamos soberanos a América Latina. Un giro que resulta algo paradójico para algunos analistas, pues desde el año 2005, ambas instituciones han estado detrás de grandes proyectos de construcción y de desarrollo en la región, proporcionando más de 136 mil millones en crédito. Escuchó usted bien, 136 mil millones de crédito, especialmente a países como Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina y Bolivia. Esto de acuerdo a estimaciones del diálogo interamericano. Es irónico, señala Alicia García Herrero, la economista en jefe de Asia Pacífico del Banco de Inversiones francés Natixis. Es irónico que en 2015 China lanzó la primera cumbre de la ruta de la seda, pero al mismo tiempo comenzaron a caer los préstamos y la inversión directa. Es como que quieren expandirse en el mundo, pero estos dos números caen. Esto, pues es lo que comparte. A pesar de que la analista advierte que las cifras pueden estar sesgadas por la información entregada por los bancos chinos, sí reconoce que es una tendencia que viene desde 2015 y que se ha ido acelerando con el paso del tiempo. ¿Cuáles son las razones que explican esta restricción? Bueno, primero, el efecto de la pandemia. La ausencia de financiamiento en 2020, aseguran, se explica en gran medida por las crisis desatadas a raíz del COVID-19. Y es que, recuérdense que la pandemia también, también golpeó muy fuerte a Pekín. Y, aunque fue la única de las grandes economías en crecer en 2020, lo cierto también es que se expandió en su menor ritmo en más de cuatro décadas. En consecuencia, la política de financiamiento bancaria se destinó a la propia recuperación de las mismas compañías chinas. En 2020, China se concentró en proporcionar financiamiento a empresas de ese país donde las operaciones se habían visto afectadas por la pandemia, que estaban enfrentando todo tipo de dificultades. Gran parte del financiamiento se destinó, justamente, hacia la propia recuperación de China. Para Alicia García Herrero, el coronavirus aceleró una tendencia que venía de antes. Esto empezó de antes, señala. Desde 2015 ya había una tendencia, una crisis bursátil en China, y salió muchísimo capital. Por lo tanto, intentó reducir las salidas de capital y, por lo tanto, también redujo los préstamos. Además, hay que tener en consideración que el último año, la estrategia de Pekín ha estado enfocada en otras dos iniciativas, la ruta de la seda de la salud y la ruta de la seda digital. Mientras la primera busca impulsar el intercambio comercial de productos médicos y sanitarios, la segunda tiene como objeto incrementar el comercio electrónico y telecomunicaciones. Bueno, la segunda clave de esta restricción de préstamos son las crisis en América Latina. La pandemia profundizó las crisis internas en varios países latinoamericanos. Eso se tradujo también en la paralización de proyectos, déficit fiscal, altos niveles de deuda y dificultad para pagarlos. En consecuencia, algunas naciones latinoamericanas se vieron incapacitadas para recibir nuevos préstamos de gran escala. Dos de los principales deudores de China en Latinoamérica, Venezuela y Ecuador, han tenido que reestructurar sus deudas en los últimos años. En el caso de Venezuela es quizás donde hay más drama. ¿Por qué? Es que a pesar de que el país fue el principal destino de los préstamos chinos, que representó hasta el 45% de la política de financiamiento total de China hacia América Latina desde el año 2005, es decir, en los últimos 15 años, de todos los préstamos que hace China hacia América Latina, el 45% fue justamente a Venezuela. Pero Venezuela en los últimos cuatro años no ha recibido nuevos préstamos por parte de Pekín. Si Venezuela, que recibe el 45% de los préstamos, no los ha recibido, esto significa quizás que los demás países tampoco. El detonante de todo esto es Venezuela. Cuando en 2015 Venezuela intentó renegociar con Rusia, China se asustó porque vio que la situación era insostenible, y ahí hizo un cambio, hizo un giro en la región. Cuando el Banco de Desarrollo de China analiza la situación en Venezuela, se inclina naturalmente a no darle más dinero, pues las cosas no se ven bien y no hay cómo respaldar esos préstamos. Es importante señalar también que China está reemplazando el petróleo por otras formas de energía y está cambiando su modelo económico. De ahí la necesidad de cambiar también, digamos, a quién le manda los préstamos, porque una manera que respaldaba los préstamos de Venezuela también era el petróleo. Otra cosa importante es el tema del interés chino en las energías renovables. China sigue estando interesada en cualquier tipo de mineral renovable y también emitirá préstamos para aquellos que le ofrezcan eso, pues está seguro de que la demanda crecerá en el futuro, justamente en ese mismo giro. El tercer factor y el último es el cambio de modelo. Otra de las razones que explica la disminución de los nuevos préstamos soberanos es justamente este, el cambio de modelo. Los préstamos soberanos tal vez ya no son un modelo interesante para China porque existen riesgos asociados con vincularse a un gobierno en particular en la región. La directora del programa Asia y América Latina del diálogo interamericano añade que ahora las empresas chinas están más interesadas en participar en asociaciones público-privadas o en otras formas de inversión. Y es que los bancos chinos entraron en la región proporcionando financiamiento a los gobiernos en un esfuerzo por ayudar a las empresas chinas a establecer una huella porque no tenían buena reputación. Pero con el tiempo estas empresas han operado en varios sectores y han establecido su propio tipo de relaciones. Por eso, en muchos casos ya no necesitan ese tipo de financiación impulsada por el Estado para poder asegurar acuerdos. Puede negociar estos acuerdos a nivel local. Por su parte, Pekín se dio cuenta de que los préstamos soberanos corren un riesgo de renegociación que no les atrae en lo más mínimo. Al ser empujados por el G20, China ahora se encuentra con la situación de que tiene que adoptar criterios multilaterales para la renegociación de la deuda y no quiere, lo quiere hacer de manera unilateral. Con todo, los analistas coinciden en que si bien los préstamos han disminuido, China no ha perdido el interés en la región. Así las cosas en China, así las cosas prácticamente con los cambios que China propone. ¡Gracias! ¡Gracias!